Un campo lleno de cadáveres, niños boca arriba en el barro, con los ojos arrancados por las gallinas que lo picotean todo, como ángeles que descienden, los descensos en picado. Es muy difícil creer, padre, muy difícil. Padre, ¿quién sabe distinguir entre la oscuridad y la noche? Dios, hija mía, eres la luz salvadora que nos libra del mal. Sucedió anoche. Asesiné al hombre que mira por la ventana. Veintitrés puñaladas. Le castigué por los actos impuros. Luego cruzamos el río en una barca. Le tiré del lado del fuego. El barquero lleva monedas sobre la boca y el muerto sobre los ojos. Después se quedó tumbado con los animales muertos. Un reno amohantaba a sus crías. Si lo confiesas arrepentida, puedes salvarte. Dios es padre de todos, también de las pecadoras. El muerto es usted. Estaba sentado junto a mi cama. Y todos los niños muertos me suplican justicia al oído. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro angelitos que me acompañan. ¿A quién hay que juzgar? ¿Quién puede hacerlo? Dios es el único que tiene esa potestad. Cuando me desperté a mitad de la noche, usted estaba mirando desde la ventana. Después se puso a mi lado, en el borde de la cama. No digas eso. Cállate. Usted ya está muerto. Le sangra cada herida bajo la sotana. Padre, cree usted en el infierno. El infierno es para las almas impuras. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche siempre. Apocalipsis 20-10. Tengo miedo. Déjame salir. Usted ya está muerto. Los niños también rezan. 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 Podemos ver como si quedas stone 반� kczytos. Los niños de personas que muestras espelulineran a tomar顔 de su estar ados